Y también nos muestra, aunque con menos claridad, las huellas de los hombres que la habitaron en épocas remotas. El hábito del hombre en el paleonóstico imperio fue el bosque y la sabana misma, ya que vivieron al aire libre cerca de lagos, ríos y manantiales. Con seguridad debieron imitar a los simios de estos lugares, pues pasaban las noches sobre árboles o en lo alto de deformaciones rocosas, tratando con ello de evitar los ataques de los grandes caminos. La vida para las primeras sociedades humanas seguramente resultó difícil. Hoy bien sabemos que las primitivas comunidades humanas del paleolítico inferior vivían al aire libre en zonas donde el agua estaba próximo y en incipientes campamentos instalados junto al río, a los ríos, marismas y regiones, las pustres, lugares muy favorables para la caza. Es muy importante señalar que la economía durante este periodo cultural es de tipo individual y de su existencia en donde se aprovechan animales viejos o heridos. Pero luego, colección de currículos, frutos y hojas es la actividad fundamental más adelante. Gracias a una gran habilidad mental, estos hombres logran dar caza a animales de mayor tamaño. Gracias al uso de fosas, trampas, fuegos provocados y estampidos provocados para que los animales presos de pánico se arrojaban a precipicios previamente estudiados. Aquellos hombres que fueron presos fáciles de los grandes carnívoros, que fueron aterrorizados por las tempestades eléctricas y que más de una fue presa del miedo del avance del fuego, cambió radicalmente, pues ya no se conformó. Pues ya no se conformó con la caza de animales pequeños ni con las crías. Más bien se dedicó a la caza de grandes especies como el rinocerante, el anudo, el veno, el visonte e incluso los mangúes. En un principio, los primeros antropoides de la prehistoria pudieron haber empleado piedras y palos como herramientas. Los actos que realizaban con la ayuda de objetos naturales fueron básicamente instintivos, que puede afirmar que durante el periodo paleolítico superior, la destreza del hombre en construir herramientas ya es claramente manifiesta, pues las herramientas fueron generadas sobre huesos, astas y colmillos de marfil, lográndose piezas expresionales como arpones, burriles, agujas, anzuelos, etc. En tanto que las piezas aún logradas en bocas están bellamente geométricas y alcanzadas una gran perfección práctica. La vida de familia es una característica que solo permanece al hombre de los indicios encontrados por la comunidad científica. No hay duda actualmente que los hombres habían meditado sobre el significado de la vida y muerte. La muerte es el hecho más amargo de la vida y el hombre primitivo también lo sabía. Prueba de ello es que los hombres enterraban a sus muertos sobre un montón de ramas de registración y cubriéndolos de brillantes pies silvestres. El espíritu humano ha quedado registrado para siempre en los entiernes. Sus componentes ya habían descubierto cómo utilizar el juego y la clave para su supervivencia en estos gélidos sitios que aprendieron a aprovecharlo y conservarlo en sus lugares. Las cuevas frías y miras se transformaron en sitios cálidos y acogedores para sus habitantes. Cuando los hombres dominaron el fuego empezaron a vivir en torno al hogar. El fuego manifiesta a distancias a los animales e incluso a los más salvajes. Pero además de la protección que ofrecía al hombre contra sus enemigos naturales, el fuego también representó un elemento esencial de sobrevivencia. Cuando la carne cruda desapareció de la dieta del hombre, el arte de la cocción apareció y la dieta se convirtió en más apetitosa y más tierna, y el hombre sigue evolucionando hasta la actualidad. Gracias. Muy bien, un aplauso.